Si a usted le gusta el deporte y ayudar a otros, el próximo domingo 25 de junio a las 8 de la mañana se llevará a cabo la edición número 17 de la Carrera Nacional contra las Adicciones, con motivo del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Esta carrera es un evento con causa. Todo lo recaudado será destinado a programas de prevención y tratamiento de adicciones, por lo que se destacó la importancia de fomentar el deporte para combatir las adicciones. Hemos trabajado muy fuerte para construir un municipio en paz y evidentemente un municipio donde prevalezcan las adicciones no puede ser un municipio. Esta es una gran oportunidad para hacer un gran llamado a la sociedad para concientizarnos de la problemática que hoy se vive. Cada acción, cada política pública, cada situación en el día a día, en el minuto a minuto que aportemos nosotros para combatir las adicciones, me parece que nos va a ayudar a cambiar radicalmente esta situación. La sede será en Tlajomulco y podrá participar en 5 y 10 kilómetros para mujeres y hombres en dos categorías a partir de los 18 años. Las inscripciones estarán abiertas desde este martes hasta el 22 de junio con un costo de 300 pesos. El cupo es limitado a 2 mil participantes. Entre otros temas, el presidente municipal habló de la línea 4, en la cual menciona se espera cumplir en tiempo y forma con lo acordado y que el arranque de operaciones sea a finales del 2024 y la obra esté terminada a mediados del próximo año. Se está trabajando de manera muy intensa ya en los terraplenes de lo que serán las vías, están por arrancar algunos de los nodos viales que tienen que ver, que no tenían en el origen de la obra presupuesto, pero que ya se les asignó presupuesto y que desde luego serán muy importantes para tener cruces seguros en algunos puntos como en la estación San Sebastián, que es la clínica 180, que estamos afinando ya los últimos detalles para el inicio de la construcción de la obra. Y continuando con temas de movilidad, habló sobre los nodos viales. El primero que se va a hacer va a ser el de la clínica 180, que es la estación San Sebastián. Algunas adecuaciones en algunos como el del centro universitario de Tlajomulco. Viene el de periférico, que es para la conexión y la creación de una nueva estación en el cruce con mi macro periférico para poder subirse a línea 4 con este sistema de transporte que prácticamente da la vuelta a la ciudad, etc. No son varias obras importantes que ya están en puerta. Con imágenes de Férico Monclova, Ana Gabriela Valderaz, Quiero TV.